Sí, ahí lo son. Así es, estamos contigo. Oigan, es que hoy estamos aquí en la charla, estamos en la plática, estamos súper bien. Y además ustedes la van a pasar increíble porque tenemos grandes invitados, tenemos muy buenas promociones, tenemos regalos también. Y como cada día un tema especial para compartir en Zona Glam, en Zona 3, 91.5 FM. A partir de este momento quiero decirte que estamos en las cámaras de Twitter, en Zona 3 Noticias, y nos puedes ver en cámaras porque lo que acontece aquí en la mesa está delicioso. Nada más les digo eso. Oigan, y hoy vamos a hablar así de mermeladas, vamos a hablar de aderezos, vamos a hablar de picantes y sabores dulces también, de una marca que nos va a llevar de generación en generación. Laura, ¿estamos listos? Laura Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias. Omar Machán, ¿cómo estás? Buenos días. Mónica Ramírez, el equipo está listo. Y tú también. Vamos a lo siguiente. Sabores y aromas de la cocina en radio. Zona Gourmet en Zona Glam. Así es. Hoy me da mucho gusto recibir. Ella es Maru Amutio y de verdad que me da mucho gusto saber que rescata las recetas de antaño, rescata las recetas de tradición, rescata las recetas de la abuela. Y son esas cosas que muchas veces cuántos de nosotros, caballeros, chicos y como chicas también que me están escuchando, tenemos esos libros con esas recetas escritas, con una caligrafía impresionante y que están ahí guardadas. Ni siquiera están ya en las redes sociales. No, están ahí guardaditas en un libro que nomás está haciendo viejo. Y entonces hay gente muy creativa. Hay gente que dice, oigan, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, ahí les va. Gente tan apatía que es emprendedora y que le gusta compartir y convivir y que es una gran amiga. Maru está con nosotros y Maru nos va a platicar de lo que ella hace y por qué esta dedicación a su abuela. ¿Cómo estás? Antes que nada, bienvenida. Hola, Moni. Muy bien. Muchas gracias. Aquí, muchas gracias por tu invitación. A ver, mi Maru, tú decides irte a las recetas de la abuela y yo quiero que entren al Instagram, por favor, porque vamos a regalar cuatro paquetes. Dos dulces y dos de picantito que nos vas a platicar los sabores también. Pero que de una vez posteen que están siguiendo la página. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Marías Gourmet. Marías Gourmet. Marías Gourmet. Esto es en honor a tu abuela. A mi madre. A tu madre, perdón. A mi madre. Ok, muy bien. ¿Viene de la abuela, viene de la mamá y viene de la hija? Sí, 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 exactamente ya. Empezamos hace cinco años y hace cinco años con mi mamá empezó con unas mermeladas y empezaron a gustar y empezamos a sacar más sabores. Ok, y estas recetas obviamente que tiene tu mami, pues se las compartía la tía o la amiga o su misma mamá, o sea, esto viene de generación en generación. Así es. Y es algo natural, pero que puede ser totalmente variable y además vamos a platicar de recetas en la sección, estamos de acuerdo. Sí, claro, claro. ¿Qué tienes? ¿Qué hiciste? Mira, tenemos tres mermeladas con un toque de picante, que las puedes usar con quesos o con pescados o con carnes, es lo bueno de este producto, que los puedes usar con varias cosas. Y vi y hay varias recetas que eran de mi abuela y pues ya, ahí lo vas acomodando a lo de hoy, a todos los platillos de hoy. Exactamente, totalmente. A ver, van a entrar a Marías Gourmet MX, así están en Instagram, mándame una fotografía que los está siguiendo, porque, a ver, es que está padrísimo lo que se van a llevar mis amigos, porque son paquetes de varios sabores y está increíble todo esto. Entonces entras a Marías Gourmet MX y le das like y me mandas una fotografía, así están también en Facebook e Instagram, ¿verdad? Sí. Y ahí están las fotografías y ahí compartes algunas recetas también. Sí, ahí tenemos varias. Uno dice, una mermelada, ¡ay, la mermelada, sí, con el pan! Y punto, no se nos ocurre otra cosa. A ver, cuando vas más allá con una mermelada, de zarzamora, de fresa, de chavacano, de melocotón, como decimos, de manzana, del sabor que tú quieras, hoy en día la combinas hasta con carnes. Compártenos estas recetas que tú bien sabes, Maru, mientras le dan like a este, a esto que es Marías Gourmet, contigo MX. Claro que sí. Miren, les voy a pasar un tip, que este, la mermelada no es muy picante, aunque diga zarzamora habanero o chipotle o chile de árbol. Con un poquito de salsa soya disuelven la mermelada que quede espesita. Y, por ejemplo, pueden poner unos camarones y con eso ya les queda agridulce, riquísimo, con un poquito de picante nada más. Se convierte como unos camarones a la habayana. Ándale, más o menos, y ya tu arrocito y ya hiciste tu comida muy facilita. O sea, lo que nos estás compartiendo es que esto perfectamente combina con algo y cambias totalmente lo que es el sabor a la comida. Exactamente. Antes, antes era nada más como que todo el mundo teníamos la idea que era para quesos. También, sí, cierto. Nada más para quesos y entonces decías, pues, ¿qué voy a hacer con este frascote de mermelada? Pero no, ahora por eso, este, haciendo este tip, pequeño tip, este, lo puedes combinar con lo que quieras, con chuletas ahumadas, con lomo, con pierna, con pescado, con salmón y te queda buenísimo. ¿Cuál es tu mejor receta que tú haces en tu familia? El atún. ¿Cómo es? ¿Con qué lo hiciste? El atún lo hice con la mermelada de zarzamora habanero. Ajá. Así como te digo, este, disuelta, un poquito con soya y nada más así selladito. Selladito el atún. Nada más, selladito y ya tu arroz, tu ensalada y de verdad, Moni, queda buenísimo. O sea, se vuelve una comida gourmet saludable además. Y saludable además. El proceso que hacen ustedes para la marca que estás trayendo de Jalisco para todas partes es de forma natural, o sea, lo tienes al vacío. Sí. Háblanos un poquito de este cariño que le tienes al producto a cada uno de estos envases que va aquí de frente y que están muy ricos. María es gourmet MX, así lo van a encontrar. Me mandas esa fotografía porque tenemos paquetes para ti que te puedo, vamos, que te vamos a regalar el día de hoy a través del WhatsApp 3318807641 es el WhatsApp, 331887641 para que dejes tu nombre y apellido y participes por estas mermeladas. Mira, estos productos son 100% artesanales, están hechos y supervisados todo el tiempo por mi mamá, con gente que nos apoya, están empacados al vacío y no tienen conservadores más que sus conservadores naturales. Entonces, este, digo, ahorita hemos hablado de las mermeladas y este. Y también tienes otros. Y tengo otros. Que son de semillas. Que son de semillas, exactamente. A ver, voy a, este que tengo aquí de frente, que se me hace como fantástico desde el color, el aceite en rojo, estos sabores que nos encantan a la mexicana, ¿no? O sea, puede ser un muy buen regalo en una reunión, déjame decirte. Sí, claro, claro, en, este, en bolos, me lo, este, también, claro, un bolo que lo vas a, lo vas a usar. Siempre he dicho que un bolo que sea útil para la persona. Que sea útil. Totalmente. Este, para la persona. Este, los, los que tengo salados, este, son con aceite de oliva y este, que pues ya sabes que tiene muchas propiedades, eh, para la circulación, este, y, y es natural, eh, y todo, también tienen diferentes, diferente tipo de picante. Totalmente. Sí. Son, haz de cuenta, mi campeón es uno que se llama chile de tres semillas. Uh-huh. Y es, tiene ajonjolí, almendra y girasol y aceite de oliva y un poco de picante. ¿Por qué estas combinaciones? O sea, es el girasol. Girasol, almendra. Almendra. Y ajonjolí. Y ajonjolí. Ajá. O sea, son recetas de tradición ya, entonces. Pues sí, 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 ya, ya, te digo que mi madre ya hacía hace mucho un, un pescado con estas, con, la fuimos, la fuimos, este, actualizando, ¿no? Pero, pero hasta que ya. Con un buen atún, con un buen salmón. Fíjate que. Sí. Hasta lo hemos pedido en, en algún restaurante, ¿estás de acuerdo? Quiero que empieces a ver el WhatsApp cómo se puso. Ay, qué padre. Muy bien. Está padrísimo que todo el mundo está participando, ya saben, con fotografía en este momento, que estén siguiendo la página de Instagram o Facebook, ahí está. Marta González está participando, José Guadalupe, Gabriel Pérez. Bueno, es que no vamos a acabar. Vicente González, Rosy Martínez, ¿quién más? O sea, todo el mundo está participando en este momento. Sí, hay que entrar, por favor, hay que entrar a la página de Marías Gourmet MX. Me mandas la fotografía de que ya los estás siguiendo y hoy participas en Zona Glam, en Zona 3, por esta cortesía que tenemos. Hoy cuatro, ¿eh? Son cuatro paquetes de estos sabores inigualables que pueden estar en tu cocina para compartir con la familia y con las recetas que tú quieras, porque bien decías, ¿no? Quesos, bien decías, un buen salmón, una buena carne, hasta con una rica ensalada en crudo y con este aderezo les va fantástico. Voy a lo siguiente que también está bastante interesante y que también quiero que participes. Escucha bien. Así es, amigos. Oigan, y de hecho yo las traigo, ¿eh? Ya traigo mis pestañas postizas que están divinas, que están súper naturales, que están súper bonitas, de verdad. Y yo quiero que luzcas también súper guapa. Quiero que el día de hoy te veas hermosa. Entonces, Nail Pro y Red Lashes tiene un regalo para ti. Conoce sus 30 modelos de pestañas. Conoce sus 30 modelos de pestañas. ¿Quieres llevarte este kit? El kit está increíble, ¿eh? Tiene un mundo de cosas. Está padrísimo. ¿Quieres llevarte este kit? Participa siguiendo los tres pasos. Ahí te va. Estos son los tres pasos. Te los voy a decir. ¿Ya estás escuchando? Y si tú eres caballero, se lo puedes dar a tu chica. Así que también puedes participar. Ingresa al Facebook o Instagram de Red Lashes oficial, lo repito, Red Lashes oficial y Nail Pro MX. Toma una captura de pantalla en donde nos muestres que ya lo sigues y me la mandas, por favor, aquí al WhatsApp en este momento para que tú te lleves este kit. Alguien de ustedes lo va a ganar. Tiene un mundo de cosas. Está increíble los productos. Manda al WhatsApp 331887641, 331887641, Red Lashes oficial, así lo encuentras como Red Lashes oficial o Nail Pro MX. Una de esas mándame. Y tienes este kit para ti. Alguien se lo va a ganar el día de hoy. Mándalo, 331887641, reinventa tu mirada con Red Lashes y luce tus uñas con la perfección de una perla con el Pro. Participa en este momento. Hay un ganador. Vamos a un corte. Hoy nos visita de verdad Maru Amutio, quien es directora de esta marca, de Marías Gourmet. Y me da mucho gusto saber que personas como Marcela Gutiérrez ya está participando. Ya le dio like a tu página, al igual que Carolina Margarita. Póngame nombre y apellido completo de ustedes, por favor, para poder participar. Aquí está, así es, por favor. Bueno, Max, Max, muy valio tu comentario. Yo no uso red social, siempre los escucho y quiero participar por las mermeladas. Max, gracias por sincerarte y por supuesto que estás participando. Me encantaría que posteriormente también estés en redes sociales porque es compartir, es disfrutar. Hoy en día somos medios de comunicación interactivos de unos a otros, entre unos y otros, y está padrísimo todo esto. Blanca Araceli también está participando. Blanca, ¿tú participas por Red Lashes? ¿Ya le diste like a Red Lashes? ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Blanca, Red Lashes, ¿participas por este kit? Ya lo sabes, hay que entrar a esta página. Posteame esa página como ella, como Blanca Moreno. Y los demás siguen participando en el transcurso de la hora. Y veremos quién gana con Red Lashes el día de hoy aquí en Zona Glam, en Zona 3. ¿Quién más me está posteando a Red Lashes? Claro, con tu nombre y apellido, por favor, buenos días. Aide Méndez también está participando. José Guadalupe también está posteando. Marías Gourmet también está participando. Marlene también está posteando Red Lashes también. Bien, vamos a seguir con ustedes. Recetitas. Mermeladas con picante. Mermeladas con picante. Semillas en combinación con picante. Con picante. Que no es tan picante. No, es solo un toquecito de picante para que lo pueda comer. ¿Qué otros sabores tienes? Me llamó mucho la atención el de piña. Mira, tengo piña con arándanos y chile de árbol. ¡Qué rico! Que con ese, por ejemplo, puedes hacer un lomo. Ajá. Salpimentas tu lomo, disuelves con poquita soya la mermelada de piña y lo bañas con eso. ¡Qué rico! Y lo metes al horno. ¡Manda! La verdad están muy fáciles mis recetas con estos productos. El ingrediente de sabor ya lo tienes aquí. Ya lo tiene. Por ejemplo, con el encacahuatado puedes hacer una botana que queda deliciosa. que es este, compras un yogur natural y le pones pepino picadito y unas cucharadas de encacahuatado. Nada más. Ya no le tienes que poner nada porque el encacahuatado ya tiene el sabor. Ya tiene todo para compartir. Ya nomás le vas calculando lo que quieres que pique. Es que la botanita para cualquiera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con una sandía, ¿por qué no? O sea, es que con todo. Sí, sí, sí. Con un buen taquito. A ver, un buen taco y con el encacahuatado. Carne, mira, el chiles a la soya es el que tenemos más picoso, muy picoso. Puede ser para camarones a la diabla, para carne asada. A la gente que le gusta muchísimo el picante, ha tenido mucho éxito el chiles a la soya. Y el de tres semillas puedes hacer hasta una pasta, coces tu pasta y nada, lo único que tienes que hacer es ponerle la de tres semillas. La que tiene almendra, girasol y ajonjolí. Y una rica pasta. Y una pasta, luego lo pones en tu pasta y ya está tu comida. Ok. Son muy fáciles. Ok. Hoy quiero hacer algo especial. A ver, tú me dices dónde paro porque de verdad quiero saber que tú el día de hoy seas mi manita santa. ¿Quién gana? A ver, dime dónde posteo. Rápidamente tú dime. Ahí. Ok, aquí. Vamos a ver si entró. Ok. Ok. Ah, ok. Ella está participando pero por el otro premio. Vamos a ver si está participando también. No, ok. Vámonos con otro más. Aquí está. Vámonos con, a ver. Ahí. Perfecto. Vicente González, tú ganaste. Vicente González, tú ganaste. Me voy con alguien más rápidamente. A ver aquí. Ahí, mero. Marcela Gutiérrez. Marcela Gutiérrez, tú ganaste. Y vámonos con un... Ay, Dios mío. Aquí el último, a ver, el último que participó. José Luis Torres. José Luis, José Luis Torres, tú ganaste. Ahí está. ¿Uno más? Uno más. Uno más. Vámonos con... ¿Dónde paro? Es que qué bárbaros. A ver, ahí. No sé. Me voy a... Aquí. Ahí, mero. Vamos a ver si estás siguiendo tu página. Ok. Luz Elena Chávez. Luz, Luz Elena Chávez. Ahí están los ganadores. Repito los nombres en este momento. Más adelante decimos los ganadores de Red Lashes. Todavía no. Pero quienes ganan con el paquete de Marías Guzmets son Marcela Gutiérrez, Vicente González, José Luis Torres y Luz Elena Chávez que ya están siguiendo tu página. Muy bien. Pues padrísimo. Te agradezco muchísimo. Padrísimo. Muchas gracias a ti, Moni. Y por innovar en el concepto del sabor y hacer las recetas de casa más fáciles y divertidas. Rápidas rápidas. Ahorita que todas las mujeres están trabajando. Estamos trabajando. Y al natural. Y al natural. ¿Cómo decimos? Exactamente. ¿Sabes qué? Que hoy en día todos los chicos también cocinan. Te has dado cuenta que también están en la cocina tremendamente. Sí, sí, sí. Nos están enseñando, de verdad, que les digo mis respetos. Están en todo. En la bebida, en los postres, en las carnes, en las ensaladas. Les quedan guau. O sea, nos sorprenden con un buen pícnico. Ahora participan muchos. Mucho, mucho los hombres, sí. De verdad. Y gracias por estar presente. Ya nos vamos. ¿Tu contacto de alguna manera es? Es el 333-5599-128. Ok. Voy a ir a un corte comercial. Regresando. Ya llegaron nuestros invitados. Tenemos invitados especiales de gran valor. Y muy cerca de nosotros. Y además, tú puedes seguir posteando Red Lashes. Y participas por el gran kit que tenemos de Nail Pro. O Red Lashes, que está con nosotros. Vamos, un corte. Regresamos con más. Así es. Oigan, el día de hoy, aquí en cabina. Miren, estamos transmitiendo por Twitter, en Zona 3 Noticias. Además, nos puedes seguir en cualquier red social. O a mí me puedes seguir en Mónica Ramírez Locutora. Dame un like. Ahí posteo un video, por cierto, muy interesante para una comida que vamos a regalar el día de mañana. Así que ahí te enteras de todo. Y para mí es muy importante agradecer la presencia el día de hoy del comandante Carlos Eliseo Carvajal, Cabeza de Vaca. Quien es responsable de la División de Salud Integral de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Hoy nos acompaña porque viene una carrera que es la cuarta carrera de bomberos de Zapopan a beneficio del Hospital Civil de Guadalajara. Y va a realizarse este domingo 18 de agosto. Este domingo 18 de agosto próximo. Es un evento organizado por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Municipio. Y como parte de las celebraciones con motivo del Día Nacional de Bomberos. Entonces, para mí es mucho que les puedo decir. Estoy muy contenta de que esté con nosotros para conocer a alguien muy importante y conocer su historia. Y el saber por qué ellos están convocando a toda la ciudadanía para participar. Y el objetivo es grande, el objetivo es maravilloso. Comandante Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. Muchas gracias por tu espacio. Gracias por compartir. Me parece lo habla interesante. Es más, tengo amistades muy cercanas que ya han participado en esta carrera vertical. Que es maravillosa y que es bastante divertida y pesada, pero muy bonita, ¿eh? Felicidades. Cuéntanos de esto. Gracias. Invítanos. Mira, es una carrera muy divertida, es una carrera muy explosiva también. Sí. Se requiere de mucho trabajo, de mucha preparación, ya que son 12 niveles. Hay que subir 12 niveles. Ahora sí que corriendo a la máxima potencia. Son 302 escalones en la torre del Hospital Civil Nuevo, en la parte trasera. ¿Para qué? Esto, todo esto tiene, es una carrera con causa, es una carrera que nosotros hacemos para poder ayudar a los hospitales civiles para que atiendan a los niños que presentan quemaduras en este nosocomio. ¿Por qué? Porque el costo diario de una atención de un niño con este tipo de padecimientos es muy cara. Y a veces los familiares, pues no cuentan con los recursos, o no cuentan con, bueno, pues con los recursos necesarios para la atención de estas, de esta, no esta enfermedad, de este padecimiento. Por un accidente. Exacto. Hay que decirlo así. Por un accidente, descuido. Y fíjese que esto es, a veces, la mayoría de las veces. Alberto, comandante. ¿Mandé? Háblame de tú. A veces, la mayor parte de estos accidentes son por descuido de los padres o por descuido de las personas mayores que están cuidando a los chiquitines. Pero bueno, eso es otro punto. Así es. La cuestión aquí es invitar a ser extensiva la invitación a todo tu auditorio y a todas las personas que nos escuchan en este momento a que se inscriban. Si no quieren correr, que no corran, pero que nos echen la mano a aportar por lo menos sus doscientos pesos, trescientos, es mínimo. Eso o más. Es una carrera totalmente, ahora sí que se hace con el sentimiento de aportar, con el sentimiento de llevar esto a más. Tenemos ahorita una meta de mil, de mil corredores. De mil corredores ya estamos. Yo pienso que hoy cerramos esta meta de mil. Esperemos sean muchas más personas las que se inscriban. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco ya. Esta es la cuarta. Esta, empezamos con quinientos, luego con setecientos, el año pasado con novecientos y cacho, ahorita vamos por los mil. No, va por más de mil, me queda claro. Y esta carrera va por todo y más porque es una carrera con causa. Queremos involucrar a todos. Eso es increíble. Queremos involucrar a todos, a todos los estatus sociales, a todos, a médicos, enfermeras, corredores, atletas, bomberos. Es una carrera que, si me dejas platicarte, es una carrera que cuenta con tres categorías. Es una categoría que es para bomberos, única y exclusivamente donde tú tienes que acreditar que perteneces a una institución, que te desarrollas como bombero. ¿Por qué? Para tener una, una, es, para tener nosotros la certeza de que tú ya trabajas con el equipo, porque es un equipo muy pesado. El equipo estructural que usan los bomberos es un equipo muy pesado que va desde los treinta y cinco kilos para arriba, según la marca del, del equipo y lo que, lo que le quieras agregar a tu equipo, que es, es el casco, es el chaquetón, la pantalonera, las botas. Y esta, esta carrera es subir equipado, es subir estos doce niveles, equipado. Es la categoría de bomberos. Es la categoría de bomberos. Y es lo que ustedes están habilitados para en cualquier situación, sabemos que lo hacen. Así es. Y lo hacen de manera responsable, con una buena capacitación, pero siempre hay un riesgo el que ustedes viven y por eso quiero agradecerte todo lo que hace cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por salvar tantas vidas, por preocuparse con esta conciencia por tantas personas y por querer decirle a la gente, cuídate también y evita accidentes. Y fíjese que, que ahorita que tocó este tema, este, nuestro comandante, Sergio Ramírez López, en esta administración, puso mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque esta, esta división de salud integral no existía. Esta, esta división se hizo en esta, en esta administración, ¿para qué? Para cuidar de los bomberos, para protegerlos. Es un equipo integral, como lo dice, de médicos, psicólogos, nutriólogos, preparadores físicos y paramédicos que acuden junto con una ambulancia para proteger a estos bomberos de que si les puede pasar algo en un, en un, en un servicio o algo, estar nosotros para apoyarlos. Estoy de acuerdo que también ustedes estén protegidos de cualquier forma porque lo que viven han sido situaciones muy fuertes y no dejan de ser humanos. Así es. Y está tremendo, ¿no? Psicológicamente pega, claro. ¡Claro! Psicológicamente pega, emocionalmente pega, físicamente pega. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es tratar de ayudar a los bomberos, tratar de ayudar a nuestros compañeros psicológicamente, físicamente, darles una preparación física, que estén al 100% preparados para, para atender todas estas cosas que tú mencionas. ¿De qué manera vamos a apoyar? Después del corte, me das tus redes sociales, teléfono, todo, para que la gente también que está escuchándonos participe, se informe más, conozca más, que estén de cerca de ustedes para, yo siempre he dicho, ¿no? Entre más conozcamos lo que ustedes viven, más vamos a entender que esas llamadas falsas no deben de existir. Por favor. Vamos a un corte, ¿estamos de acuerdo? Estamos en Zona Glam, estamos contigo, estamos en Zona 3 transmitiendo en vivo. Vamos a un corte, regresamos, hoy platicando, obviamente, de una gran carrera y conociendo lo que hacen los bomberos. Vamos a un corte. Zona 3, hoy estamos platicando con el comandante Carlos Eliseo Carvajal Cabeza de Vaca, quien es responsable de la División de Salud Integral de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y nos están invitando a esta carrera, esta carrera que es vertical, que organizan ellos con mucho cariño, con mucho amor, que tienen su propia categoría, pero también hay categoría para las demás personas, y tiene un costo, de verdad, donde es con causa, y ¿dónde vamos a escribirnos? ¿A qué teléfono? ¿A qué red? ¿Cómo vamos a poder decir, yo quiero participar y quiero ir a la carrera? A ver, por favor, comandante, apóyenos. Mire, bien fácil, hay, son tres opciones, la primera es contactarnos por redes sociales, ya sea Facebook, Twitter. ¿Cuáles son? Está como PCIB Bomberos Zapopan. ¿Cómo? PCIB Bomberos Zapopan. PCIB Bomberos Zapopan. Así es. Yo ya entré, de hecho. Tanto en Twitter como en Facebook, ahí vienen carteles, vienen recomendaciones de esta carrera, ahí viene todo lo que tenemos que hacer. Otra es que acudan a Trotime, Trotime es la empresa que nos está ayudando con el patrocinio del cronometraje. ¿Totime? Trotime. Trotime, ok, muy bien. Trotime, con el cronometraje de los corredores, ellos nos están proporcionando un chip. El chip, buenísimo, está padrísimo. Y con el cronometraje de los corredores, ya no se puede hacer ahí este chanchullo, ¿no? No. Y la tercera es que acudan a nuestras instalaciones, a la avenida Dr. Luis Fara, ahí en el complejo Belénes, que antes era, o antes lo conocemos como La Curva, ahí en la pura esquina, ahí está, ahí está en Prolongación Laureles y Dr. José Luis Fara, ahí está la unidad, la unidad de protección civil y bomberos Zapopan. Ahí, cualquiera de esas tres formas, cuando lleguen ahí a la unidad, ahí preguntan por la División de Salud Integral o por la División de Información Pública y en cualquiera de las dos pueden hacer ahí su inscripción. Ahí pueden pagar, inclusive tenemos terminal también bancaria, por si no traen efectivo podemos hacer cargo con tarjeta. ¿Y ya es este domingo? Ya es este domingo. Hay que inscribirse antes para recibir el kit y todo, porque luego se cierran las inscripciones. Así es. Esto se organiza desde antes. El kit, el kit de entrega sería el viernes y el sábado, el viernes de cuatro de la tarde a ocho de la noche y el día sábado de ocho de la mañana a seis, a cuatro de la tarde. Es un kit, ahora sí que ahí se entrega una playera, se entregan varias cositas que nos regalan los patrocinadores y el número, el número que es muy importante, el día, para citarlos el día domingo, que empezaría a partir de las siete de la mañana. Empiezan los corredores a subir a la torre a partir de las siete treinta. Pues ahí está comandante Carlos, de verdad, por esta información, para invitarnos a todas las familias que estemos escuchando Sonda Glam y que se lo hagan extensivo también. Miren, ustedes tienen WhatsApp de amigos, ayúdenme a postearlo, compártanlo, compartan esta carrera porque además es por causa. Oigan, mira, en el corte comercial te estabas enterando en este momento de una situación que se está viviendo muy cerca de aquí en Ciudad del Sol. Así es. De un accidente. Así es. Hay un incendio y tú te enteras. Y esto sucede a cada minuto en el día. En serio, o sea, siempre estás alerta de todo lo que acontece y ahorita el equipo ya está participando para acudir a este lugar. Y así es todos los días. ¿Saben lo que trabajan ellos? Día, tarde y noche. Y hay labores que de verdad son horas, horas y horas y no saben a qué hora se van a ir a descansar ustedes ni de qué manera. Así es. Y de verdad quiero agradecerlo. Yo te estoy postiendo aquí el WhatsApp que también tenemos algunas comunidades que participan y ahorita está un accidente aquí en un viaducto. Sí, de un trompo de una empresa de concreto. Así es. Y está volteado y ahí se derrama lo que es el gas y puede incendiarse. Es más bien es de cemento de concreto. Ok. Es un trompo que creo que está aquí por periférico. Pero un auto se voltea, también sé que acuden bomberos y ponen arena y todo, ¿no? Porque puede acontecer una desgracia. Mire, en Zapopan cuando hay cuestiones así de choques fuertes, con volcaduras, con lesionados, con prensados, también prestamos, aparte del servicio a usar, que es el servicio de rescate urbano, también tenemos unidad de emergencia, que prestamos también los servicios prehospitalarios. Y junto con Cruz Verde, Zapopan, entre los dos estamos muy coordinados y también nosotros prestamos los servicios de atención prehospitalaria o urgencias que normalmente los conoce así la gente. Cuando estás en el lugar y sabes que hay un riesgo para todos y ustedes le piden a la gente, por favor, aléjense, aléjense, aléjense. Y se encuentran a muchas personas que lo que quieren es buscar la nota. Así es. Y usted sabe los riesgos de decir aléjate es por, ¿qué puede pasar? Mire, pues es por prevención, principalmente es por prevención. No sé, un choque y estamos en media avenida, no sé, Juan Gil Preciado, por ejemplo, y están ahí mucha gente ahí de mirones sacando nota o lo que quieran. Y pues alguien por estar viendo también un vehículo, por estar viendo el choque, puede pasar y los puede atropellar, los puede golpear. De hecho, hace poquito nos pasó en un servicio ahí en Juan Gil Preciado, un camionero, por no fijarse, se llevó una de nuestras bombas hidráulicas. Iba más concentrado en grabar. Iba más concentrado en ir viendo o querer pasar. Ay, Dios. Que ahora sí en la manejada. Son cositas que pasan que nosotros le pedimos conciencia a la gente para cuando vea este tipo de cosas, no saque su celular y no grabe. Porque ahorita es la persona que está ahí, que es el accidentado. Pero después, si ellos hacen este tipo de cosas, los minutos pueden ser ellos o los segundos pueden ser ellos. Entonces, tratar de concientizar a la gente que no se haga este tipo de cosas. Porque aparte puede haber un momento de que algo explote y le va a caer a muchas personas. O sea, ustedes saben el riesgo que corre toda la gente y ustedes están en el riesgo, pero son gente capacitada para saber cómo actuar en el momento y hay que dejarles el espacio libre a ustedes. Así es. Gracias, de verdad, por compartir esto. Muchas gracias. Pues es que el congestionamiento a veces de las personas también nos pone más nerviosos. Nosotros estamos trabajando bajo estrés. Y a veces también nos limita el, ahora sí, que el saber poder hacer las cosas en el momento por estar también tratando de prevenir que a la gente no le vaya a pasar nada. Hoy lo escuchamos en Zona Glam y con eso nos quedamos aquí el día de hoy. Gracias, comandante Carlos Eliseo Carvajal por venir a este espacio. Cuantas veces quieran estar aquí, es su espacio. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, equipo. Hoy, Valeria, Laura, Omar, muchas gracias. Soy Mónica Ramírez. Síguenos en redes sociales, Zona 3 Noticias. Mónica Ramírez, locutora. Entra a mi página porque está un video de la Casa del Poque y ahí hay una promoción porque mañana decimos los ganadores que se van a esta comida especial. Vámonos, muy buen día. Gracias.